Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Carolina Doña Lozada, soy licenciada en Ciencias Sociales de aquí, de la ciudad de Cali. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Bueno, para el día de hoy tenemos una clase de discriminación y movimientos sociales. Ese tema es fundamental porque abarca todo lo que es esa parte de competencia ciudadana donde ustedes como estudiantes tienen que, digamos, tomar una decisión frente a una situación que se les va a presentar. Y la idea es que ustedes puedan responder acorde con lo que ha determinado, digamos, como esa estructura de lo que está bien socialmente. Y, digamos, desde una parte, digamos, como constitucional, desde una parte en la cual todo estemos bien. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que estos son temas en los cuales tú no le puedes agregar esa parte subjetiva tuya donde tú, por ser de tal religión, entonces tú consideras que eso no está bien. La idea es que para este tema y para el tipo de preguntas que se pueden formular aquí, tú tienes que tener muy presente qué es lo que está ofreciendo el texto y de qué manera se puede pensar en colectividad y que sea, digamos, la mejor decisión para todos. No pensar desde lo individual, no pensar, digamos, como desde los valores que uno tenga como individuo, porque ahí es ahí cuando uno, digamos, uno presenta una falla, ya que élites no te está evaluando a ti, digamos, tus valores morales, digamos, tus creencias religiosas o ideológicas o tu opinión. Entonces, este, digamos, es uno de esos temas que abarca esto. Bueno, chicos, entonces les voy a compartir pantalla para que comencemos. Bueno, para las personitas que se vieron el video de introducción para esta clase, era un video de Curiosamente que habla acerca sobre cómo surge el odio. Y en este video toca varios espacios donde habla acerca que el odio es el que ha promovido no solamente la discriminación, sino diferentes formas de discriminar, como lo que es la xenofobia, la porofobia, lo que es el racismo, entre otras cosas. Entonces, entonces, ahí, digamos, ya tenemos una apertura al tema que vamos a mencionar. Bien, entonces, bueno, como les decía, vamos a ver lo que es la discriminación en movimientos sociales. Comenzamos, entonces, con definir qué es la discriminación, que es fundamental que lo sepamos. Este es uno de los temas que pueden llegar a preguntar bastante en el componente social. Bueno, entonces, tenemos de que la discriminación hace alusión a las conductas sociales o que lleve una persona o, digamos, una organización o una institución hacia un grupo de personas o hacia una persona. La discriminación puede abarcarse desde diferentes campos, puede verse desde lo social, lo económico, lo laboral, afectivo y político. Todo esto con el objetivo de negarle al individuo o a un grupo de personas ciertos derechos. Es como de cohibirlos, que no puedan llegar a ellos. Esto claramente es un fenómeno social que puede generar malestar, que genera malestar entre el grupo de personas que están siendo afectados porque claramente le están violando los derechos a esta persona. Bueno, la discriminación como tal, poder decir por qué se da es muy complejo porque puede verse desde diferentes ámbitos y desde diferentes campos. Puede verse solamente de una persona a otra como en grupos grandes. Entonces, poder definir concretamente, digamos, tipos de discriminación es un poco complejo. Sin embargo, se ha podido como estandarizar unas discriminaciones que son, digamos, que son consecuentes a unas dichas características de comportamiento. Entonces, ahí por ese lado se ha podido clasificar. Bien, por aquí, yo estoy viendo que, digamos, me gusta como mirar el chat un poquito, por si de pronto tienen preguntas. Igualmente le pido a la compañía de envíe que me está acompañando y cualquier pregunta me la haga, ¿sabe? Pues me parece que es como mejor responder las preguntas en el momento en que se están presentando. Sí, claro, Carolina. Estoy pendiente. Muchas gracias. Listo. Vamos a ver aquí. Me de golpeo, qué pena. Vamos a ver aquí algunos tipos de discriminación que ya están estandarizadas. Entonces, tenemos lo que es la discriminación de género o la discriminación sexual. Este es el rechazo a las personas debido a su orientación sexual o a sus comportamientos. Pueden verse, digamos, desde el tema de la homosexualidad o los transgéneros o hacia las mujeres. Es, digamos, ese tipo de discriminación se puede dar, digamos, en el caso de la comunidad LGTBI, es por, digamos, esa diversidad que ellos presentan y que es rechazada por algunas personas, por, digamos, por cuestiones ideológicas o religiosas. Y hacia las mujeres también por el simple hecho de ser mujeres se puede presentar este tipo de discriminación. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase para poder darle definición a cada uno de estos movimientos, porque también se presentan como movimientos en contra, justamente, de la discriminación. Vemos lo que es la discriminación religiosa. Bueno, esto se presenta en el momento en que se discrimina a una persona o a un grupo de personas por sus creencias o sus ideologías frente a las prácticas que ellos generan. Entonces, esto se puede reflejado en el rechazo o en el rechazo o en el rechazo o en la segregación de personas que presenten, digamos, alguna religión diferente a, digamos, la que abarca todo el territorio, por así decir. Es decir, tenemos lo que es el racismo, que es la discriminación hacia las personas o grupos de personas por el color de su piel, por la etnia que tiene o, digamos, en otro término que también se utiliza por la raza. Aunque el término raza ya es un término que ya está muy devaluado, porque clasificar al ser humano entre blanco, negro, rojo, amarillo, eso ya queda descartado. Solamente somos una raza humana, entonces, dividirlo así antes promueve un poco más el racismo. Entonces, es debido también al origen de esta persona y bajo lo que es esa creencia de que lo mejor es ser blanco, que lo mejor es la parte de lo caucásico. Entonces, es el hombre blanco, rubio, de ojos azules, como si fuera, digamos, ese estándar de la mejor, digamos, piel, por así decir. Tenemos lo que es la xenofobia. La xenofobia es la discriminación o el rechazo hacia las personas de otra nacionalidad. También se puede presentar hacia personas que pertenecen a otra cultura o a otras regiones. Es rechazar a estas personas por, digamos, su condición, por lo que presenta. Profe, que pena. Listo, dime. Ellos tienen dos preguntas. La primera es, aparte de estas cuatro, ¿hay más tipos de discriminación? Y la segunda es, ¿por estratos sociales también puede ser discriminación? Sí. De hecho, pues las vamos a ver aquí en esta próxima diapositiva. Hay otros tipos de discriminación. Hay dos tipos de discriminación que, digamos, están dentro de la misma, pero es, digamos, como hacia una minoría dentro de un grupo. Entonces, también se puede presentar esa discriminación. Aquí estamos abordando lo que son los grupos grandes. Y frente a la otra pregunta de si se puede hacer discriminación por sectores sociales, entre estratos, perdón, sí. Eso se llama porofobia, que ya lo vamos a ver. Que de hecho la porofobia está muy ligada a lo que es la xenofobia. Pero entonces, ya avanzó aquí y vamos desglosando esto. Bien, tenemos lo que es la discriminación laboral. Que la discriminación laboral, pues, es esa parte económica que se le puede llegar a diferenciar, digamos, en el caso de hombres y mujeres, que las mujeres les paguen menos que los hombres ocupando el mismo cargo o realizando el mismo trabajo. Eso es una discriminación laboral a partir del salario que estas personas devengan. O también se puede presentar una discriminación laboral cuando las personas son mayores de 40 años y no las contratan por estar viejos. Eso también se puede presentar como una discriminación laboral. O si no, otro tipo de discriminación laboral es cuando también por el hecho de que tú no tengas cierto grado de experiencia, como en muchas ocasiones lo deciden cuando tú apenas estás saliendo de la universidad, también puede presentarse como un tipo de discriminación laboral. Entonces, la discriminación laboral es como coartar la posibilidad de que personas sean al trabajo porque están viejos o no cumplen con tales características, entre otras. Digamos, aquí en el caso de lo que es las mujeres un poco ligado, bueno, ligado a lo que es el movimiento feminista, es lo que se le llama el techo de cristal o romper el techo de cristal, donde es cerrar esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en el área laboral, donde las mujeres puedan llegar al mismo nivel con la misma paga y la misma carga laboral. Tenemos lo que es la discriminación estructural que se hace desde la parte de la institucionalidad, donde ciertas instituciones puedan ser públicas o privadas, en su mayoría de veces privadas, discriminan a un grupo de personas o a una persona por las condiciones que pueda llegar a presentar. O sea, determina un rechazo hacia esa persona porque quizás no cumple con los requisitos o con lo que pueda presentar. Digamos, puede también verse que una persona, por ejemplo, perteneciente a la comunidad LGTBI, trabaja en tal institución y en esa institución se dan cuenta que esta persona pertenece a la comunidad, pues entonces si lo despiden, esto también puede verse no solamente como discriminación por orientación sexual, sino también como una discriminación desde la parte estructural, desde una parte sistemática. Y tenemos lo que es la discriminación por discapacidad, que es el rechazo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sea física o sea cognitiva. De la cual, digamos, esas personas pueden verse un poco limitadas a la hora de poder conseguir trabajo, porque muchas instituciones, empresas no cuentan con, digamos, con la estructura física suficiente para poder hacer contratación de estas personas. O, digamos, existen prejuicios de por medio que condenan a estas personas a no poder entrar, digamos, al mundo laboral o a otras áreas, porque pues no están las condiciones. Bien, vamos a avanzar a esta y si de pronto preguntan... Tienen dos preguntas, tienen dos preguntas. La primera, ¿desde cuándo, qué y cómo se originó la discriminación? Y la otra, ¿la comunidad LGTBI tiene ya estipulado en la Constitución Política sus derechos? Y si es así, ¿desde hace cuánto tiempo? Bien, históricamente... Bien, históricamente, muchachos, el tema de la discriminación siempre ha existido. Lo que pasa es que eso viene desde hace mucho tiempo, pues, tomándolo desde la parte, desde la ciencia, desde el momento en que el ser humano empieza, pues, su periodo de organización social, primeramente, él empieza como un individuo, ya posteriormente se organiza en sociedad, cuando se organiza en sociedad, lo hace específicamente para cubrir necesidades, ¿ok? Como lo que es la alimentación, como lo que es la seguridad y lo que es, digamos, buscar refugio. Son como las principales con las cuales se asocian. En el momento en que esas personas se asocian, se convierten en una comunidad, la cual, digamos, de alguna manera, hacen como una especie de contrato social... Chicos, por favor, recuerden el micrófono, tenerlo silenciado. Gracias. Hacen como una especie de contrato social, donde hacen acuerdos para vivir en paz, para tener una buena convivencia y entre ellos ayudarse mutuamente. Pero, oh sorpresa, resulta que no es el único grupo que está organizado, sino que hay otro grupo que también tiene las mismas necesidades que tú de alimentación, de vivienda, de seguridad. Digamos que estos dos grupos se encuentran... Aquí se puede disputar, por así decirlo, un cierto rechazo hacia el otro grupo, porque buscan, digamos, como la misma causa, pero como son diferentes, entonces yo no me uno y los rechazo. Entonces, digamos, son como las primeras basecitas para poder rechazar o discriminar a un grupo de personas, porque son diferentes a mí. Entonces, ese tipo de situaciones, desde hace muchos años atrás, viene presentándose y presentándose. Lo que pasa es que anteriormente el tema de la discriminación era como, digámoslo así, como un poco normalizado, como que socialmente estaba bien discriminar al negro porque es negro, porque hay una cuestión, digámoslo así, religiosa, de que porque es negro, entonces viene del pecado, o porque, digamos, es pobre. Entonces, es pobre porque su familia de pronto en otra vida hizo algo malo, entonces él lo heredó. Y creencias así, creencias así inventadas y un poco reboscadas, de lo cual, digamos, se aceptaba la discriminación como algo normal. Pero ya lo que abarca nuestro tiempo, ya desde lo que abarca este tema de los derechos humanos, eso ya ha ido cambiando y es justamente lo que nos permite a nosotros poder diferenciar y ser conscientes de que la discriminación existe y que no está bien. Ahora bien, frente a lo que es el tema de la comunidad, la gente, este es un movimiento, vamos a verlo, pero pues tengo las diapositivas un poquito más adelante. Después a la persona que preguntó eso, ya vamos a hablar de eso y cómo seamos, ha movido el movimiento de la comunidad en este país aquí en el país. Bien, entonces voy a avanzar. Hay otra pregunta. ¿Qué dime? ¿También hay discriminación por la forma de su cuerpo, discriminación en los animales o discriminación por embarazo? Sí, digamos, en el ámbito de las mujeres sí hay una discriminación. Bueno, a ver, como les digo, antes de la constitución del 91, si una mujer se embarazaba, pues esta mujer la iban a sacar del trabajo. Después de la constitución del 91 hacia adelante, se determinó que quedaba totalmente prohibido que a una mujer en estado de gestación la discriminara. Por lo tanto, ya constitucionalmente eso está prohibido en el ámbito de las empresas. ¿Cuál era la otra pregunta? La misma persona pregunta, ¿discriminación a los animales o discriminación por su forma del cuerpo? Bien, digamos, este tema de la discriminación por forma del cuerpo hace parte de lo que son los famosos estándares de belleza. En medio de esos estándares de belleza, digamos que lamentablemente el mundo siempre nos ha determinado un tipo de cuerpo para hombre y un tipo de cuerpo para mujer. En medio de esos estándares de belleza, la sociedad ha puesto sus ojos en eso, en que el hombre debe de ser fuerte, debe de ser, digamos, alto, debe de, no sé, tener barba, como de la mujer ser dergada o tener cuerpo de reloj de arena, entre otras cosas. Digamos, esas son formas de los estándares de belleza, pero, digamos, lo así pertenece como dentro de los diferentes tipos de discriminación que se presenten. Entonces, eso es lo que yo les digo. Hay, digamos, como una discriminación generalizada y de esa discriminación generalizada se puede presentar ese tipo de cosas, como por ejemplo los estándares de belleza hacia la mujer. Puede verse en la discriminación de género, específicamente en la mujer. Discriminación de los animales, la verdad no lo tengo presente. No tengo presente que se haya abordado discriminación hacia los animales. Sí tengo presente que aquí, que digamos a nivel universal, si hay una ley que protege a los animales, y aquí en Colombia desde el año 2017 se determinó una ley para cuidar a los animales como seres sintientes y como seres para cuidar, más no como seres de sujetos de derechos. Eso es, digamos, como lo que ha determinado la Corte Constitucional. Por lo tanto, hay unas prohibiciones de por medio que es una persona daña o ataca a un animal. Creo que son aproximadamente tres o un poco más de tres años de cárcel. Entonces, ya llegamos a algunas cosas que el país está en trabajo de regulación, pero en sí como que te pueda decir que, que digamos, tengo presente el tipo de discriminación hacia los animales. Creo que no. Bien, entonces, bueno, voy a explicar aquí lo de apropobio. Bueno, la apropobio... Hay otra pregunta. Antes de que continúe. Cuando una mamá está dándole seno a su hijo en la calle, claramente hay gente que está en contra de eso, ¿también cuenta como una discriminación? Claro, eso se puede tomar como discriminación o rechazo hacia las mujeres que amamantan a los hijos en la calle. Eso es una doble moral, ¿no? Eso es una doble moral. Porque de otros ámbitos, digamos, en la parte de la sexualidad no está mal, pero si está alimentando a su hijo en la calle, entonces sí está mal y está mal visto. Entonces, es una cuestión de la doble moral de las personas. Pero sí, también puede presentarse como forma de discriminación, rechazo. Porque más que todo lo que es la discriminación cubre todo lo que es el rechazo. Bien, entonces avanzo aquí. La aporofobia. Bueno, lo que es la aporofobia es el miedo, es el rechazo hacia las personas o grupos de personas que tienen pocos recursos o que viven en la miseria. Esto es una realidad. Anteriormente, como les decía, este tipo de discriminación o estos tipos de fobia no se tenían presente, pero pues ya con el paso de que la sociedad ha ido avanzando poco a poco, se ha tenido presente y se ha clasificado de que definitivamente la aporofobia es uno de los problemas y es uno de los fenómenos más antiguos que se ha presentado socialmente, donde se rechaza a las personas por su condición económica y por su condición de miseria. Entonces, Adela Cortina, ella es una de las principales, bueno, es la principal exponente de lo que es la aporofobia y ella manifiesta que nosotros no rechazamos a los extranjeros, turistas, cantantes o deportistas famosos, sino que rechazamos al extranjero que es pobre, al migrante que está en busca de ayuda, rechazamos al indigente y a cualquier otra persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Y esto es algo que, si nosotros nos ponemos a pensar, es algo que actualmente está pasando en nuestro país, que es precisamente con la migración venezolana tan grande que tenemos. Entonces, ¿qué se puede presentar aquí? Se presenta xenofobia y también se presenta aporofobia, que es ese rechazo a las personas que están en condición de vulnerabilidad. Entonces, aquí coloqué tres imágenes donde uno vemos a una persona que está mendigando y pues pasan por el lado y es como si no hubieran visto nada. En una de las imágenes vemos a justamente un grupo de personas que están saliendo de, digamos, de su país, pasando por carretera y pues que claramente se encuentran en una situación de pobreza y desasosiego. Y por el otro lado vemos una foto que es un poco más acercada a la realidad que vivimos hace algunos meses donde una persona hace una señal de, digámoslo así, como de rechazo, odio, insulto hacia este grupo de personas. Bien, entonces, no sé si de pronto hay preguntitas frente a esto. Listo, entonces, si no la veis, voy a avanzar aquí. Bien, tenemos una pregunta para que por favor la puedan resolver. No sé si de pronto esta barrita la ven donde dice se está compartiendo pantalla. Profe, preguntan si se le denomina porofobia también en su concepto a viceversa, es decir, de pobres a ricos. No, no, eso es que no tiene como sentido, no tiene sentido, pues yo no, bueno, que pena, no le veo el sentido de pobres discriminando a ricos. Yo no lo veo como, digamos, ese sentido de viceversa. Que de pronto haya una necesidad donde hay un reclamo de por medio, sí, pero no lo veo como algo que pueda ser viceversa. O sea, no tiene sentido. Me siento discriminado porque estoy rico. Entonces, no le veo ahí como acuadre. No sé de pronto los estudiantes qué piensan. Bien, hay alguien por ahí que tiene el micrófono encendido. Por favor, tengan presente que estamos en la clase. Bien, vuelvo y les pregunto. ¿Ustedes ven la barra que está arriba? No sé si de pronto yo la veo. Si de pronto está tapando la pregunta. No, señora. ¿Cuál barra? No, señora. Gracias. Pregunta, Marta. Profe, ¿qué era? Bueno, hay varias preguntas. Están preguntando varias. Entonces, ya le dije. Profe, ¿qué era lo de las embarazadas en la Constitución? La otra pregunta es ¿cómo decir negros discriminando a blancos? ¿No es el tipo de discriminación que existe? ¿Por qué no afecta a tantas personas? No entiendo. No sé si es clara la pregunta de Carla. ¿Qué? Ah, eso. Ah, ok. Ella dice que con respecto a la pregunta que usted estaba haciendo sobre aporofobia, que era que si era lo mismo, es como decir negros discriminando a blancos. No es un tipo de discriminación que exista porque no afecta a tantas personas. Y ya es más clara que no es una pregunta. Y ya la leí igual. Sí, muy buen aporte la muchacha. Sí, es una muy buena recomendación. No es algo que afecte a muchas personas. Lo de las mujeres embarazadas se encuentra en la Constitución Política, donde se prohíbe que empresas o entidades despidan a mujeres por estar embarazadas. Anteriormente, antes de la Constitución del 91, eso no estaba. Ya a partir de la Constitución del 91 se decretó que si una mujer está embarazada y ella está labrando, no puede ser despedida. Anteriormente las despedían porque, como digamos, pues estamos en una situación de embarazo, se merma un poco lo que es, digamos, las horas de trabajo, uno se siente más cansado, tienen que darte unos tres meses de licencia de maternidad. Entonces, eso para las empresas significa pérdida. Entonces, por eso las echaban. Ya a partir de la Constitución del 91 esto no está vigente. Creo que pertenece, pertenece, sí, pertenece a unos derechos fundamentales, entonces tiene que estar entre el artículo 11 y el artículo 38, si no estoy mal, tiene que estar entre los derechos fundamentales. Hay otra pregunta, referencia a discriminación, dice, ¿entonces se afina discriminación si afecta a muchas personas? Eh, mira, aquí se me cortó un poquito, entonces no alcancé a escuchar. Preguntan de nuevo referente a discriminación. ¿Entonces se define discriminación si afecta a muchas personas? Sí, digamos, se puede, se puede asociar cuando la discriminación afecta, eh, a un, digamos, a un grupo de personas significativo. Eh, digamos, cuando son casos individuales, eh, digamos como, como digamos que, a ver, si, digamos, hay una violación, obviamente se va a trabajar, pero cuando ya es estandarizado, ya se puede tomar como, digamos, como algo más, una discriminación desde un campo de género. Entonces, eh, digamos que si tiene que, digamos que tener, digamos, como una amplitud de un grupo de personas afectadas por eso. Porque se pueden presentar casos individuales, no está de más, pero digamos, para abordar, es, los conceptos de discriminación son como grupos donde se encuentre, digamos, en su mayoría. Bien, chicos, les voy a pedir que por favor lean la pregunta y me puedan contestar. Bien, voy a revisar por aquí a ver qué están diciendo. Algunos dicen la A, otros dicen la D. La D no se ve completa. La D dice, hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades llevan a una persona en, en un momento de desesperación a cometer delitos. Eso es lo que dice la D. bien, bien, entonces, bueno, vamos a darle respuesta, ya veo por aquí la mayoría están respondiendo. Bien, listo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que los habitantes de un barrio se están oponiendo a que cerca, pues, de su barrio construyan viviendas de interés social, ¿no? Entonces, tenemos aquí viviendas de interés social. Yo voy a ajustar un rato. Viviendas de interés social, personas de escasos recursos económicos vivan cerca de la zona donde ellos se encuentran. Ellos señalan de que las personas pobres, pues, de esta zona pueden generar inseguridad y que argumentan que estas personas son, pues, de escasos recursos pueden presentar, puede presentarse la delincuencia entre estas personas. Bien, entonces, dice acá, de los siguientes enunciados, dice, ¿cuál tiene un argumento válido en contra? Eso es importante, en contra. Tengo que buscar un argumento en contra de las afirmaciones de los habitantes de este barrio. Bien, eso es importante, ¿no? Tengo que, de las cuatro que me presentan ahí, buscar un argumento que vaya en contra de lo que ellos están diciendo, de que estas personas por ser pobres entonces los van a robar. Entonces, vamos a ir desglosando la D. Dice, hay casos en que la pobreza le ha faltado oportunidad y llevan a una persona a un momento de desesperación a cometer delitos. Bien, aquí como tal no es un argumento en contra. ¿Qué es lo que está haciendo la D? Está argumentando por qué estas personas podrían robar a las personas del otro barrio de un hermano rico, por así decirlo. Por lo tanto, esta a mí no me sirve, no me sirve porque es como si estuviera argumentando ellos por qué están robando. no. Los delincuentes que habitan en zonas más pobres de las ciudades dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones de vida. Bien, este tampoco es un argumento en contra porque es un argumento del cual busca, digamos, como la solución a la razón por la cual ellos roban, pero no es un argumento que vaya en contra de lo que ellos dicen. Es más, de hecho, lo acobija dando una posible solución, más no está en contra. Entonces, tampoco me sirve. Y la, BEM está diciendo, entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues esas son adineradas precisamente gracias a sus actividades delictivas. Bien, de eso no estamos seguros. Esto, digamos, es como algo como una suposición y a nosotros no nos están pidiendo una suposición, nos están pidiendo es un argumento en contra. No podemos suponer algo que no nos está diciendo el texto. En cambio, la A me dice, quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad no pueden ser habitantes de la zona. Bien, de todas estas, esta es la más correcta. ¿Por qué? Porque los habitantes de este barrio suponen que porque si ellos llegan, entonces los van a robar pero la delincuencia se puede presentar desde diferentes sectores. O sea, me refiero a que no necesariamente tienen que ser, digamos, ladrones de ese barrio, pueden ser ladrones de otros lugares. Por lo tanto, esta es la respuesta más indicada para los que nos están preguntando, se me fue. Qué pena, ya me he vuelto. Bien, la más indicada viene a ser aquí la... Bien, entonces, aquí, digamos, tenemos como una imagen en la cual nos puede representar poner fin a las desigualdades porque la discriminación también está ligado con la desigualdad que se puede presentar. Entonces, aquí lo que se quiere establecer desde la ONU, que es Organización de Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, es lo que es la eliminación de la discriminación de género, contar que con los niños tengan derechos, no al racismo, todas las personas somos iguales, acabar con la pobreza, no a la discriminación por edad, mi cuerpo, mi decisión, las chicas tenemos todos los mismos derechos, en fin, entonces, digamos, como una gran gama de las cosas que pretende lograr la ONU en cuanto a lo que es reivindicar cada uno de los derechos de las personas. más, entonces, esto, digamos, es como una muestra, un glosario de lo que tenemos aquí. También nos habla acerca sobre poner fin al hambre, buscar la salud, buscar la seguridad, aumentar los puestos de liderazgo en las mujeres, proteger a los marginados y a las minorías, lograr, digamos, el salario, el mismo salario entre hombres y mujeres, alivio de la deuda para el desarrollo, entre otras cosas que se presentan. Entonces, quiero que tenga presente que, o sea, la discriminación abarca muchísimos campos y se puede ver desde diferentes puntos y, digamos, está acogida también a la desigualdad, está acogida a diferentes factores que pueden interferir en ella. Entonces, es algo bastante amplio. Aquí vimos, digamos, los conceptos fundamentales que se manejan en medio de la discriminación. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar a abarcar un tema que es... Tienen otra pregunta. Profe, las muertes de líderes sociales podrían representar una forma de discriminación. Las muertes de líderes sociales como una forma de discriminación. Digamos, si es el líder social, bueno, la mayoría de líderes sociales pertenecen a colectivos o a movimientos, digamos, como por ejemplo campesinos, indígenas o de afrodescendientes, pues la mayoría de ellos están en lucha de estos movimientos. Entonces, yo podría decir que se podría presentar también como un tipo de discriminación, porque como les decía, o sea, la discriminación se puede abarcar desde diferentes campos. Entonces, digamos, si es un líder social e indígena asesinado, pues entonces es una segregación y una discriminación hacia esta comunidad indígena. Digamos, una forma de exterminio también. bien se puede sintonizar desde ese punto. Bien, digamos, no sé si ha sido clara, no sé si aparte más preguntas de discriminación para poder cerrar ahí y comenzar con lo que es la solución de conflictos. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, entonces vamos a lo que es abarcar la solución de conflictos. Chicos, la solución de conflictos, manejar este tema es muy importante, porque digamos en las pruebas ustedes les van a presentar un texto y ustedes tienen que saber identificar las partes del conflicto. Si usted no sabe identificar las partes del conflicto del texto que le están presentando, pues le va a ser un poco más difícil hallar la respuesta. Entonces, aquí vamos a ver algunos como tips o puntos de lo que es la solución de conflictos y cómo poderlos identificar. Bien, entonces tenemos lo que es la solución de conflictos. Son un conjunto de técnicas, herramientas, habilidades, donde la idea es buscarle solución y evitar lo que son actos de violencia en medio de un conflicto, un problema o un malentendido. Un conflicto se puede generar entre una o más personas, un grupo de personas y pues claramente un conflicto pues provoca lo que es un desencuentro entre personas por el, digamos, algún tema o alguna complicación que se presente. También podemos ver lo que son los enfrentamientos armados y enfrentamientos violentos. chicos, el tema de los conflictos existe también desde hace muchísimos años. Desde que el hombre se empieza a formar y organizar en sociedad, digamos, este tema de los problemas por la sobrevivencia siempre ha estado. Entonces, la discusión y la pelea, digamos, por comida, por vivienda, por superioridad o por liderazgo se ha presentado desde años. Entonces, el ser humano por naturaleza es un ser humano que constantemente tiene que estarse relacionando y sí o sí se van a presentar conflictos. La cuestión es cómo nosotros podemos darle solución a esos conflictos y cómo podemos identificar el momento en que me encuentro en un conflicto. Entonces, eso es como los puntos a tener en cuenta. Bien, entonces, algunos medios para poder darle solución a lo que es el conflicto. Encontramos lo que es primero. Encontramos como primero lo que es reflexionar y aceptar que existe un conflicto que los involucrados reconocen que hay una confrontación y que ha ocurrido, digamos, un pleito. Esa es como la primera medio para poder darle solución, lo que es el reconocimiento y la reflexión de que hay un conflicto existente. Posteriormente a eso, poder lograr que una negociación, una concertación, un acuerdo. ¿En qué consiste esto? Consiste en que ambas partes o las partes que estén en conflicto puedan llegar a una negociación donde se pueden presentar factores como lo que es ganar-ganar, perder-perder, perder-ganar o perder-perder. Pero la idea es que en medio de todo esto ambas partes puedan terminar ganando porque eso significaría que ambas partes pudieron llegar a una concertación donde cada una va a responder por lo que le corresponde y va a hacerse responsable y al mismo tiempo también va a adquirir o a ganar lo que le corresponda. Ahora bien, en medio de la negociación también se puede presentar un tercero. ¿Cómo hacía el tercero? Una persona mediadora, una persona que se meta en medio de esa confrontación que se está lidiando y que esa persona pueda decir no, vamos a hacer eso o digamos un juez que determine tal parte se va a ir para usted, tal parte se va a ir para usted y así eso es un mediador o lo que también se le conoce como tercero. Entonces, hay una forma de negociación. La primera forma de negociación que se les había comentado es ganar-ganar. Consiste en que todas las personas involucradas toman la mejor decisión en la cual ganan todos. Eso es una forma de negociar. La que está ganar-perder es donde el interés de una persona pasa por encima del otro o de los otros. Por lo tanto, hay algunos que terminan perdiendo o recibiendo menos y uno que va a ganar o va a recibir más. Tenemos lo que es perder-ganar es cuando alguna de las partes de manera voluntaria decide entregar o decide perder aquello por lo cual se están peleando. Eso, digamos, es una de las formas de parar el conflicto o de parar la confrontación o si, digamos, si esa persona reconoce que todo el error fue de él, se puede generar también ese tipo de negociación, pero pues obviamente alguien en este caso va a perder de manera voluntaria como alguien va a quedar ganando. Lo que es perder-perder es cuando las dos partes no llegan a un diálogo, no llegan a una concertación ni ninguna negociación, sino que se queda en nada. Entonces, ninguna de las partes llega a una negociación ni un diálogo y de hecho esto permitiría que la confrontación, que el conflicto, el malentendido siga prosperando, siga prosperando y sea siempre lo mismo. Entonces, hay también, digamos, diferentes tipos de conflicto que se pueden llegar a abarcar. Digamos, hay conflictos internacionales que también se conocen como conflictos externos o conflictos internos como los conflictos nacionales, o sea, conflictos internos y conflictos nacionales se abarcan desde lo mismo. Como digamos el que nosotros vivimos aquí, que llevamos más de 50 años o más de 52 años en conflicto armado. Esa es una forma de conflicto, conflicto nacional o conflicto interno. Y digamos de alguna manera, pues como nuestro conflicto armado no es solamente con un ente, sino que son con varios entes, me refiero a que son con varias guerrillas y lo que queda de las disidencias de las AUC. Entonces, aquí poder lograr una solución de conflicto ha sido muchísimo más complejo que otros conflictos que se han manejado de manera interna en otros países, por lo que no es homogéneo. Entonces, eso hace que el conflicto colombiano sea más complejo. Bien, creo que hasta aquí dos preguntas acá sobre conflicto. La primera pregunta es ¿para qué se consiguiera un conflicto se debe llegar al punto de golpes? La otra es ¿qué ambientes son propicios para que se dé un conflicto? Bien. Esas son las dos preguntas. Listo, bien. Para hablar de un conflicto, no necesariamente que llegue a los golpes o a la guerra. Tú puedes tener un conflicto con una persona netamente verbal y ahí se está presentando un conflicto y pues claramente la idea es poder llegar a la solución de este conflicto en medio de una negociación que es casi siempre como se presenta. Entonces, no necesariamente tienen que llegarse los golpes sino también de manera verbal. ¿Cuáles son los ambientes para que se dé un conflicto? La verdad que hay como tal una definición de ambiente para determinar un conflicto el conflicto puede ser entre las mínimas cosas como por ejemplo en el salón de clase que tú le quites el lapicero el borrador o los colores a otro compañero de manera arbitraria. Eso puede provocar un disgusto puede provocar un conflicto sin necesidad de los golpes como un conflicto hasta tal punto donde digamos guerrillas contra ejército conflicto entonces la verdad un conflicto se puede presentar en diferentes ambientes entonces digamos no hay como un ambiente determinado puede presentarse en bastantes puntos no sé si de pronto tengo otra pregunta tengo otra pregunta sí de pronto digamos como una persona yo puedo hacer un conflicto solamente para ganar algo claro hay personas que provocan conflictos por intereses personales por interés de dividir por interés de alterar una situación puede provocar un conflicto diciendo cosas que no son creando calumnias entonces son conflictos que digamos una persona lo puede hacer también desde el individuo ya digamos aquí pronto hablando ya digamos también existen los conflictos internos digamos esos conflictos que uno vive consigo mismo también se puede hablar de conflictos desde ese ámbito digamos que son esos conflictos donde uno se encuentra en una situación muy complicada de estrés de desesperanza en los cuales yo no pueda lidiar entonces eso también se puede describir como un conflicto entonces realmente el campo para o el ambiente para un conflicto es muy amplio se puede presentar desde diferentes campos bien chicos entonces voy a avanzar aquí tenemos una preguntita para que por favor la lea me Gracias. 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 Bien, como respuesta estandarizada es la C. Bueno, entonces vamos a ver acá. Bueno, tenemos lo que es una asamblea de propietarios donde se está estudiando una situación, donde se está estudiando una situación acerca sobre los horarios de las fiestas de salón comunal. Salón comunal. Entonces los propietarios de los pisos altos están de acuerdo con que se amplíe el horario hasta la una de la mañana. Mencionada para poder finalizar las reuniones y lo que son los propietarios de los primeros pisos, que es justamente se encuentran más cerca del salón comunal, están en desacuerdo con los horarios, desacuerdo con los horarios, porque ellos se van a ver afectados directamente de los ruidos, de los ruidos que se ocasionan, por lo cual ellos no están de acuerdo con que el horario se establezca hasta la una de la mañana. Bueno, después de esto, los propietarios se ponen sus intereses, se realiza lo que es una votación y se decide ampliar el uso del salón comunal hasta lo que es la medianoche. A ver, esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos. Bien, aquí, ¿qué tenemos que tener presente? Tenemos que tener presente que tenemos una situación de división donde los que son los de los primer pisos no están de acuerdo con que se amplíe el horario, porque son ellos los que se van a ver afectados, no van a poder descansar. En cambio, los pisos de arriba sí están de acuerdo con que se amplíe el horario, porque ellos no se van a sentir tan afectados con las reuniones del salón comunal. Ahora, la pregunta es, ¿será que todos ellos, digamos, esta decisión cubre todos los intereses de los demás? Bien, entonces, bueno, vamos a ver, la D dice, Sí, porque todos los propietarios tuvieron derecho a exponer sus ideas y a votar según sus intereses. Bien, esto es cierto, pero ¿el interés se ajusta a todos los propietarios? No, no se ajusta a todos los propietarios. Por lo tanto, esta pregunta tiene, digamos, un parte de verdad, pero no es la que estoy buscando para poder responder la pregunta que es si la solución se presta para los intereses de todos los vecinos. Tenemos la A. La A me dice, no porque los habitantes de los pisos más altos pueden aprovechar las fiestas que se hagan en el salón. Bien, esto es totalmente falso. Aquí, digamos, los intereses de los habitantes de los más altos no significa que ellos no puedan asistir. O sea, no cubre de hecho todo. Entonces, esta respuesta sale. Y la B me está diciendo, sí, ¿por qué? Debido a que las propuestas se aprobó todos los vecinos, estaban llamados a tener el mismo interés. Bien, se lanzaron las propuestas y se lanzó una votación, que eso, digamos, es de la parte democrática. Pero esa decisión no representa los intereses de todos. Entonces, esta tampoco me sirve. La respuesta correcta, y así como ustedes lo dijeron porque mire lo que decían ya, es claramente la C. No porque los ruidos de la fiesta afectan más a los propietarios del primer piso que están más cercanos al salón comunal. Obviamente, la decisión que se tomó no lo representa a todos. Por ende, la respuesta es la C. Entonces, bien, estas son algunas estrategias. Bueno, esta es la estrategia más utilizada para poder darle solución a la pregunta que nosotros tengamos. Descartar. Entonces, me fijo en qué me está pidiendo el texto. Leo todas y voy descartando las que no se ajusten a lo que tengo. Y ya me quedo con la respuesta aceptada. Tienen que tener presente que hay preguntas que van a integrar, digamos, como un 50 o un 70% de la verdad. Entonces, esas preguntitas también tengo que saberlas identificar y diferenciarlas de las otras. Bien, vamos entonces a empezar a hablar de esto de los movimientos sociales. Que me corren las diapositivas. Ya. Bueno, vamos primero a definir qué es un movimiento social, en qué consiste un movimiento social. Bueno, movimiento social es un tipo de organización o acciones grupales donde el principal objetivo es poder empoderar a la población frente a una situación que se les está presentando. Digamos, aquí tenemos un ejemplo de élites que oprimen a la población. Entonces, la idea es poder generar un grupo o que un grupo de personas tomen un mando o tomen una vocería frente a las problemáticas políticas o sociales que se están llevando a cabo. Obviamente, un movimiento social tiene un interés social colectivo para que todas las personas puedan provocar un cambio como tal o provocar, digamos, reducir este tema de las desigualdades. Por lo tanto, un grupo de movimiento social va, digamos, es en pro de lo que es el cambio. Entonces, aquí, digamos, algo muy simbólico, digamos, esta imagen, pues la gente sale con sus banderas en medio de la protesta. Bueno, digamos, históricamente, este tema de los movimientos sociales ha tenido, digamos, como sus momentos, ya que los movimientos sociales históricamente casi siempre han sido reprimidos. Siempre han sido reprimidos, digamos, por una élite que maneja la institucionalidad o el gobierno, entonces siempre está buscando esa represión. Los movimientos, digamos, uno de los más emblemáticos que dio la apertura a lo que son los derechos humanos es la revolución francesa. ¿Cómo esto empieza? Empieza con una revuelta, con un grupo de personas, con un grupo de mujeres que están cansados de la cantidad de impuestos que les están colocando encima por el impuesto al PAN y esas personas dicen, ya, no más, nos revolucionaron y fue precisamente eso que desencadenó, no solamente el tema de los derechos humanos, sino que también incitó a lo que fueron los movimientos o las revueltas sociales que provocaron las independencias y demás. Entonces, movimientos sociales históricamente siempre han existido, siempre han sido reprimidos, pero pues entre más fuertes son los movimientos, pues más derechos y logros han podido conquistar. Bien, entonces, aquí en Colombia, históricamente, este tema de los movimientos sociales empieza más que todo como a abarcarse desde el siglo XX hacia adelante, ya que antes del siglo XX, lo que es el siglo XIX, no había como una estructura social donde la gente pudiera organizarse para poder generar un movimiento. ya esto ya lo hacen ya unas personas a partir de lo que es el siglo XIX, del siglo XX, más o menos de 1910 hacia adelante, es que se van formando estos movimientos sociales. Pues con el tema de que durante lo que fueron el comienzo del siglo XX, mil novecientos, Colombia trae lo que es el proceso de innovación, por así decirlo, del tema de la industria, del tema de la maquinaria. Entonces, al establecerse eso, pues empiezan los primeros movimientos obreros que son los pioneros de los movimientos sociales en nuestro país. Bien, entonces, pues aquí en Colombia hay varios movimientos sociales. Aquí pues vamos a abarcar lo que es el movimiento contra el racismo, vamos a abarcar el movimiento de la comunidad LGTBI, vamos a abarcar el movimiento obrero, vamos a abarcar el movimiento feminista, vamos a abarcar el movimiento estudiantil, y por último vamos a hablar un poco de lo que es este tema de las comunidades indígenas y las problemáticas que los hago. Carolina, tienen una pregunta. ¿La reforma tributaria lo podemos ver como un movimiento social? Bien, yo lo describiría más como un estallido social. ¿Por qué? Porque fueron una cantidad de cosas que se acumularon que provocó que ya el pueblo colombiano ya saliera a protestar y a movilizarse socialmente en contra de no solamente la reforma, sino de muchas políticas en las cuales el pueblo colombiano no está de acuerdo y se siente reprimido. Entonces, sí lo podemos abordar como un movimiento social, como un estallido social por varias causas. Yo lo abordaría más como desde este término, porque agrupa varias cosas. Bien, entonces, bueno, vamos a avanzar aquí. Bien, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca sobre lo que es el movimiento contra el racismo. Bueno, los estudiantes que estuvieron conmigo el lunes, porque yo vi esa clase el lunes, digamos, pueden recordar un poquito que les hablé acerca sobre cómo ha sido la historia de la comunidad afro aquí en nuestro país. Y así recordar un poquito, recordemos de que ellos son traídos de África. Ellos no son cualquiera. Nosotros estamos hablando de las comunidades que ya estaban en África organizadas, que tenían una estructura social, política y cultural. Estamos hablando también de reyes y reinas africanos, los cuales fueron esclavizados y bueno, repartidos, en la cual ellos los traen aquí a nuestro país para hacer trabajo, mano de obra dura, entre otras, y que participan en el proceso de independencia. Y en medio de ese proceso de independencia se da la promesa de que ellos iban a ser liberados si Colombia lograba, bueno, en ese momento la nueva granada, lograba la independencia, cosa que, digamos, no se les cumple a cabalidad, sino que sea lo que es la ley de partos. Y en la ley de partos, recuerden que se determina que los hijos que nazcan después de 1821 van a nacer libres, hijos de mujeres negras. Y, pero, antes de eso, no. Y las personas, digamos, que siempre han sido esclavos y que pertenecieron al movimiento de independencia no van a ser libres. Eso fue lo que se generó la ley de partos. Posteriormente a esto, ya para los años 50, como en el 53, es que aquí en Colombia se tumba, se elimina la esclavitud. Ya a partir de ahí, ya no hablamos de esclavitud en nuestro país. Lo que sí se da es que, después de esto, las condiciones de vida para lo que es la población agrocolombiana se ve afectada, no solamente por el conflicto, sino también por una discriminación hacia el dolor de las personas. Entonces, más allá, digamos, del conflicto que se pueda llegar a presentar, está ese rechazo hacia la población. Entonces, aquí, digamos, son varios factores que los afectan. Se puede presentar, digamos, un factor económico de rechazo por, digamos, una condición de pobreza y se puede presentar una condición de rechazo por lo que es este tema, pues, de la piel, del color de la piel. Entonces, bueno, el movimiento contra el racismo lleva también bastantes años en nuestro país, que de hecho se logró llevar a cabo el día de la afrocolombianidad, el 21 de mayo de cada año. La idea es que durante este día se hagan momentos de reflexión y se hagan momentos en los cuales se haga un llamado al no racismo, al no a la discriminación hacia la población afrodescendente y poder lograr, pues, un mundo, una Colombia más equitativa, más igualatoria, porque es precisamente esos prejuicios que todavía siguen ponderando en nuestra sociedad. Prejuicios como que digamos, no, es que de pronto me roban, no, es que no trabajan, no, es que tal persona no le gusta hacer esto, no, porque ni de cómo habla. Entonces, esos son prejuicios. Los prejuicios y construcciones sociales que han determinado el rechazo hacia esta población. Y tenemos que tener presente que Colombia es un país pluridéndico, multicultural, muy diverso, en el cual todos encajamos. Entonces, ya es hora de eliminar esas barreras de discriminación frente a todas las poblaciones. Entonces, algo muy bonito que, digamos, se ha presentado a lo largo de este tiempo, en medio de lo que ha sido, digamos, la pandemia, hay muchos movimientos que han levantado y que han alzado su voz. Entonces, hace poco lo que fue este tema en Estados Unidos con George Floyd, pues se comenzó este tema de que las vidas de los negros no importan, que eso es algo fundamental porque tenemos todo el mismo valor. Todos somos iguales. Entonces, por lo tanto, no puede haber discriminación en medio de todo. Es como una cuestión de conciencia. Ahora, para hablar un poquito más de, digamos, de datos, una encuesta que se realizó en el año 2018, que se realizó esta encuesta, habla acerca sobre los municipios en los cuales habita la población afro de nuestro país, habla acerca sobre la concentración que es del 59%, y habla que en medio de esa concentración hay un 48%, hay un 48% de los hogares afro que son pobres, un 59% donde hay bajos logros educativos, el 37% no tienen mejora en el agua, el 20% es una población que no sabe ni leer ni escribir. Entonces, aparte de eso, pues hablamos acerca de las víctimas frente a esta situación, que es un 22%. Hablamos de afrocolombianos, raizales y palenqueros afectados por el conjunto armado, un 21%. Entonces, miren que no es algo de lo cual, como manifiestan algunas personas, es que ellos siempre están pidiendo. No, no es así. Es porque definitivamente, sí hay una condición de discriminación y de rechato hacia la población afro de nuestro país, las cuales se encuentran en condiciones de pobreza, desigualdad y abandonan el Estado, y eso es totalmente cierto. No solamente, digamos, esta encuesta porque lo demuestra, sino porque sencillamente se ve. Y aparte de eso, hay una estructura cultural y social de rechazo hacia la población. Entonces, bueno, en medio de todo eso existen muchos movimientos, como la vida de los negros importa, mi sangre, mi piel, y todo eso lo que trae este movimiento es en defensa de los derechos de las comunidades. Porque a pesar de que la Constitución del 91 estableció la gran diversidad que tiene nuestro país, sigue todavía inspirando ese tipo de cosas. O digamos, preguntémonos, cuando vamos a un banco, cuántas personas negras hay atendiendo, o cuántas personas negras hay en cargos altos. O sea, solo en ese tipo de cosas hay que mirar. Bien, aquí, digamos, en esta imagen, es lo que se presenta de lo del DANE, de la encuesta que se realizó en el año 2018, y aquí podemos ver, digamos, la concentración y la localidad de la población afro empobrecida de los municipios que se abordan, digamos, lo aborda por colores, y de las víctimas que se han establecido en medios, pues, del conflicto. Entonces, digamos, podemos ver que hay una zona afectada bastante de lo que es el Pacífico. Entonces, vemos aquí en esta imagen, como aquí en la parte verde, se ve, con el 56 en el 97%, entonces vemos aquí, más verde. Por este lado, índices de pobreza hacia la parte del Pacífico. Obviamente, esto no hay que descartarlo, pero, pues, como estamos hablando del movimiento contra el racismo, entonces, miren, está aquí esa parte de lo que es el Pacífico, 70 hasta el 98%, y lo que es el número de víctimas afectadas por el conflicto armado. Vemos también aquí una parte concentrada de lo que es el Pacífico, y, pues, claramente aquí esta parte como centro-sur. Bien, entonces, quiero saber si hay preguntas aquí. Sí, hay preguntas, pero del tema, bueno, del tema en general. ¿El tema ambiental puede ser un movimiento social? ¿Algo ambiental? ¿Como movimiento social? ¿Yo la vería más como una forma de organización? No sé, Amanda, ¿quiere ampliar la pregunta para saber bien a quién se refiere? ¿Cómo? Que no sé si a Amanda le gustaría decir a qué, o sea, a qué se refiere con la pregunta, para si usted pueda darle una... Sí, de pronto... Ajá. De pronto, sí, de pronto que la pueda dar un poquito más. Amanda, sin pena. Recuerden que también pueden hablar. Sí, pueden preguntar en el chat o también pueden hablar, no hay problema. Dice Amanda que ella se refiere a la defensa de un páramo, por ejemplo. Ya, ya como la defensa de un páramo. Bien, ¿como movimiento social estructurado? Movimiento social estructurado. Bien, creo que sí lo hay. Creo que sí, creo que sí hay, digamos, hay como un movimiento en defensa de los derechos ambientales. Sino que, digamos, esto se abarca más desde, digamos, como ya organizaciones definidas que están en pro de la defensa de los derechos ambientales. Entonces, podría decir que también se puede asociar como un movimiento en pro de los derechos ambientales, que obviamente los derechos ambientales también nos acudijan a nosotros como sociedad. Entonces, podría definirlo así. Y obviamente los derechos ambientales también cubren intereses sociales. Bien, no sé si de pronto hay más preguntas. Yo veo aquí varias preguntas. No, hasta donde yo sé, en las anteriores usted ya las ha respondido. Listo. Entonces, estaban hablando de, decía, decía alguien, eran comentarios, no sé cómo se diga, dice que la revolución solo normalizó la guillotina políticamente. Aliméntame con tus reyes y reinas. Alguien más dice lo de la reforma. Alguien le responde a esa persona que la reforma fue más que todo un estallido social, pero que no fue solamente eso, que eran varias cosas que fueron como sumando. Y hay una pregunta más. ¿Todo esto de la guerrilla, el EN, etcétera, se considera un movimiento social? Bueno, es que la historia del tema de las guerrillas, bueno, es un antecedente más o menos como desde los años, digamos, como desde los años 20. Bueno, no sé si de pronto eso lo abarcaron en el tema de lo que fue el bogotazo con el propio Carlos Prado. Pero digamos, este tema de las guerrillas, al principio sí comenzaron como unos movimientos sociales que la idea era poder llegar a construirse para poder posteriormente participar en política. Pero pues, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente, si se van a crear guerrillas, en su momento que eran guerrillas liberales, pues tienen que crear un grupo en contra. Entonces, ¿qué crearon? Pues crearon los paramilitares. Los paramilitares que en su momento se llamaron lo que fueron, que se llamaban los pájaros. Sí, que se llamaron los pájaros. Uno de esos se llamó los pájaros y los chulabitas, si no estoy mal. Entonces, en medio de esa confrontación, digamos, de unas guerrillas con carácter social, de poder llegar a participar en política, se crean estos para que provocan, digamos, esta confrontación entre lo que son los años 40 y 50, y ya para los años 60 es que se conforman las guerrillas, pero ya como grupos al margen de la ley y ya armados. Pero en su inicio, sí, digamos, si tuvieron un carácter social de poder estar en defensa del pueblo y de poder buscar alternativas políticas. Entonces, en un inicio sí se podría considerar, pero ya posteriormente ya ellos como organización armada, no. Bien, chicos, bueno, entonces voy a avanzar para el siguiente movimiento. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el movimiento de la comunidad LGTBI. Bueno, voy a aclarar esto. El tema de la homosexualidad siempre ha existido. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, bueno, es algo que ha sido prohibido, que ha sido un tabú, que ha sido prohibido, que muchas personas a lo largo de la historia fueron asesinadas y perseguidas por tener una orientación sexual diferente. Entonces, no es algo apenas de este tiempo, no es algo que mucha gente dice es que es por moda. No, es algo que existe desde hace muchos, muchos, muchos años. Es más, estamos abarcándolo desde los tiempos, desde antes de Cristo como en el siglo V, en la sociedad de Grecia era supremamente normal que entre los mismos maestros, alumnos, pues fuera un pareja y era, digamos, algo normal. En la sociedad de Grecia no estaba mal. Lo que sí para la sociedad de Grecia sí no lo permitían era que una mujer sintiera atracción hacia otra mujer. Razón por la cual las mujeres que amaban a otras mujeres eran expulsadas de Grecia y las expulsaban a una isla que se llamaba la isla de lesbos. Entonces, de ahí viene el término lesbos, lesbianas, mujeres que habitaban en esa isla y de ahí pues deriva ese término. Pero pues como tal el término de, o sea, todo lo que es movimiento de la comunidad LGTBI y la homosexualidad existe desde hace muchos años atrás. Como les digo, lo que pasa es que a lo largo de la historia fue algo que se condenó, que se satanizó y que muchas personas murieron a causa de esta discriminación y el rechazo que ha generado. Bueno, ya lo que ha sido este siglo XX, lo que fue más o menos para la década de los 80, hay como un estallido, hay como una explosión social frente a lo que es la diversidad de género, la expresión de género, de expresar ya como tal la libertad en las personas en poder tomar su decisión frente a sus cuerpos y frente a su sexualidad. Eso fue más que todo para los años 80, es más, para esos años 80 hubo también como una aceptación social. De pronto, o sea, lo que pasó fue que para esos años también se desarrolló a gran tendencia lo del SIDA. Entonces, muchas personas también cayeron por esa enfermedad. Al surgir por ese sistema, lo del SIDA volvió a formar el rechazo, la discriminación, volvió a crear paradigmas frente a esta población que, digamos, incentivó ese tema de lo que es el rechazo. Pero pues ya lo que es más o menos del año 2000, 2005 hacia adelante, el movimiento de la comunidad LGTBI vuelve a renacer con mucho más fuerza, con mucha más inclusión. Y pues bueno, ya lo hace, digamos, desde una forma pedagógica de educar y de concientizar a la gente de que hay una diversidad, de que son un colectivo, más que social, también busca la reivindicación política. Y pues en medio de su sigla, entonces encontramos los que son gays, lesbianas, bisexuales, transsexuales, intersexuales. Y en más, se agrega pues para todos los demás géneros que puedan llegar a existir, o como las personas se sienten identificadas frente a su diversidad sexual. Profe, hay una pregunta que están haciendo acá en el chat, pero ya tiene que ver con este movimiento. Entonces, la pregunta, ¿la cultura actúa como agente que determina el medio económico y social para que determine mi posición en la sociedad? No sé si Fabio... Bien, creo que hay dos preguntas en uno. Ajá, no sé si Fabio quiera hablar para explicarnos su pregunta o si la profesora así ya lo entendió. Bien, sí, yo entiendo. Espérate que quiero abrir la pregunta. ¿La cultura actúa como agente que determina el medio económico y social? Para que determine mi posición en la sociedad. Bien, eso es una muy buena pregunta. La población no... Bueno, es una muy buena pregunta. Entonces dice, yo veo que aquí hay como dos preguntas. ¿La cultura actúa como agente que determina el medio económico? Bueno, es que si hablamos del medio económico, los medios económicos se ajustan a los ajustes que tenga la sociedad. O sea, la sociedad y la economía que teníamos hace algunos años no es la misma que ahora. Entonces, si la sociedad genera cambio, si la sociedad se ajusta a unos nuevos estándares, la economía también lo va a hacer. O sea, la economía se mueva como se mueva la sociedad. Ahora bien, la sociedad puede estar movida por diferentes factores. Entonces, esos factores pueden derivar, digamos, de nuevas tendencias. Entonces, al derivar esas nuevas tendencias hay transformaciones sociales. Y si eso puede determinar tu posición social, creo que puede determinar la posición social de un grupo de personas o en general. Pero no sé si de pronto Fabio lo abarca desde la individualidad. Porque tú te puedes sentir identificado con la sociedad que actualmente vivimos como no te puedes sentir identificado. Entonces, no sé si de pronto ya es una pregunta que lo abordas un poquito más desde un carácter personal. Porque así, digamos, yo no podría como responder y decirte que la sociedad va a determinar tu posición. No, que ya eso ya lo determinas tú. Bien, eso es como lo que podría decir frente a esa pregunta. Bien, entonces, bueno, vamos a ver aquí un poquito, digamos, así como desde esa parte pedagógica de lo que se abarca con la identidad de género. Bueno, primero hay que definir que está lo que es el género biológico, lo que se ha determinado como hombre-mujer. Y tenemos lo que es la identidad de género, que ya es con la orientación con la cual tú te sientes identificado. Esa es una de las primeras cosas que ellos quieren tratar de que la gente pueda entender la diferencia aquí. Entonces, este tema de la diversidad de género es cómo tú te sientes identificado, cómo tú puedes expresar tu sexualidad y vivir tu sexualidad de acuerdo con lo cual tú te puedas determinar. Entonces, es algo claro que tenemos que poder establecer y ellos pues lo estandarizan de esta manera, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, vemos, pues, lesbianas, mujeres que se sienten atraídas por hombres, gays, hombres que se sienten atraídas por hombres, me corrijo una de arriba, dije hombres, mujeres hacia mujeres, hombres hacia hombres, bisexuales, personas que se sienten atraídas por los dos géneros, hombre-mujer. Entonces, los transsexuales, trans, son las personas que hacen transición de su género a el otro. Entonces, es esa transición. Los transsexuales son las personas que biológicamente han nacido con ambos sexos. Esas personas existen, esas personas son reales, son las que en algún momento se les llamó esmafoditas, pero pues el término correcto es intersexuales. Entonces, eso es una cuestión biológica. Se ha determinado que por lo menos, digamos, de 100 personas, una persona puede ser intersexual. Es, digamos, una cuestión biológica donde se presentan los dos cromosomas en medio de la formación del niño o del feto. Y lo que es queer son las personas que no se sienten identificadas con ningún género, sino que ellos fluyen de acuerdo a la expresión que ellos deseen. Y luego, como les decía, el más está lo que es la parte de lo que puede venir posteriormente a ello. Entonces, que digamos entran los asesuales, los pansexuales, entre otros. Ahora bien, voy a avanzar, digamos, qué es lo que ha pasado, digamos, aquí en Colombia. Como tal, como tal, como tal aquí en Colombia no hay una legislación, no hay una norma, no hay un decreto que proteja los derechos de la comunidad LGTBI. Eso ha sido un proceso, la verdad, muy largo. Hasta ahora, la comunidad LGTBI ha ido poco a poco logrando un poco más inclusión. Un poco de eso es lo que se determinó en el año 2016, cuando desde la Corte Constitucional se determinó que las parejas del mismo seso se podían casar ya. Anteriormente, eso aquí no pasaba antes del año 2016. Ya a partir del 2016, las parejas del mismo seso se pueden casar a través de notaría. Y ningún notario puede negarse a esto porque sería una violación al derecho de estas zonas. Ahí hay una prevalecencia, pero pues ya eso ya sería un tema un poquito más largo. Y bueno, entonces, eso es uno de los logros. Cada vez, digamos, se están ocupando cargos en los cuales ellos puedan innovar y ser incluidos. Uno de los principales focos es que, digamos, la Corte Constitucional como tal, ellos no han determinado este tema de la discriminación de las personas transsexuales o transgénero en los colegios. Sin embargo, ellos han hecho pronunciamiento de que las instituciones educativas no pueden discriminar ni a los transgéneros ni a los transsexuales porque esto sería una violación al artículo 16 de la Constitución Política, que es el derecho fundamental a lo que es la libertad de desarrollo y la identidad que tengan las personas. Entonces, eso es como, digamos, como los dos pronunciamientos que se han tenido desde la Corte Constitucional. Y pues, como les digo, la comunidad sigue todavía en vía de lucha de esta situación, pero pues como tal, no es que haya derechos, sino que están en pie de eso y en poder crear políticas públicas que los curan a ellos. ¿Ellos pueden casarse por la iglesia? No, no, porque pues esto ya es otro campo, eso ya, eso lo va a terminar en la iglesia, si se puede aceptar o no aceptar algo así. Bien, chicos, voy a avanzar porque todavía me quedan diapositivas y estamos un poquito cortos. Por favor, le dan la pregunta. Ay, qué pena. No, 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 no. Esa pregunta ya la habíamos visto, perdón la interrupción, en clases de sociales anteriores. ¿Esa pregunta? Ah, pero de pronto no. Con otro profe, ¿cierto? O conmigo, no, con otro profe. Con otro profe, con otro profe. Ah, bueno, listo. Gracias. Tiene que ser costeño, ese acento se reconoce de lejos. Bueno, entonces, bueno, esta pregunta ya la habíamos trabajado, pues lo que ya la han trabajado en otra parte, pero igualmente de pronto hay compañeros que no la han trabajado, entonces bueno, vamos a hablar. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un padre de familia que le hace un reclamo al rector de la institución, porque pues hay un profe que es homosexual. Este señor no está de acuerdo, sin embargo, el rector lo que le responde es que las personas homosexuales pueden ser amadas y que además muchos países, pues, han incursionado sobre lo que puede ser la población homosexual. Sin embargo, mira, que el argumento dice, yo creo que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su vida. Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? Bien, entonces, como ya el compañero nos lo dijo, la respuesta es la D. Sin embargo, pues vamos a trabajar aquí las otras. En muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es heterosexual. Bien, esto no es un argumento como tal, o sea, él sí lo dice, pero no es un argumento que vaya abordado con un prejuicio. De hecho, corta, digamos, un poquito, entonces no. La persona con inclinaciones homosexuales son todas las personas que merecen ser amadas, no, porque de hecho, pues, eso está como a favor. Y las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología en el medio ambiente. Tampoco trae un prejuicio como tal. La única que trae un prejuicio es justamente la de los homosexuales. Pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecta la orientación de los estudiantes. Entonces, al establecer esta, pues, claramente es un prejuicio, como si no supieran comportarse, como si los fueran a desviar. Entonces, pues, esa es justamente la que nos trae el prejuicio. Bien, entonces avanzamos aquí. Voy a mirar un poquito. Es que se me corren las diapositivas. Bien, lo que es el movimiento feminista. Bueno, el movimiento feminista tiene también unos antecedentes muy, muy, muy antiguos. Entonces, el movimiento feminista, nosotros podríamos demarcarlo más o menos como desde el siglo XIII con mujeres que, digamos, provocaron movimientos o provocaron pequeñas tendencias de movimientos para poder lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, o por lo menos lograr un grado de derecho frente al contexto social de la cual ellas se están abarcando. Pero, pues, para poder abordar el movimiento feminista, vamos a abordarlo más que todo de lo que es el siglo XX y, pues, vamos a hablar de Colombia. Porque es que si ya lo hablamos a manera, digamos, mundial, pues, tendríamos que abordar las tres oleadas del feminismo. Entonces, sería como muy larguito. Entonces, nos vamos a sentar aquí en Colombia. Bien, entonces, bueno, el movimiento feminista en nuestro país más o menos se está hundiando desde lo que es más o menos 1912, las cuales se van registrando como las primeras manifestaciones feministas, sobre todo la que fue en 1920, donde se establece lo que es la huelga de las estileras de Bello, Antioquia, que fue el 12 de febrero de 1920, y es la primera protesta de mujeres que se realiza en el país en contra de las políticas que se estaban generando en ese tiempo. Ellas que estaban pidiendo mejores condiciones salariales, estaban pidiendo mejores condiciones en cuanto a las horas que se trabajaban. Para lo que han sido en los años de 1930 y 1950, pues, el movimiento en Colombia tuvo, digamos, digamos, como más amplitud, pudiendo abarcar, digamos, como los derechos básicos, como, por ejemplo, por lo menos recibir la mayoría de edad, ya que las mujeres por muchos años no fueron mayores de edad, estaban custodiadas o por sus maridos o sus hermanos o sus padres y no tenían la mayoría de edad. O sea, se logra la mayoría de edad, como entre más o menos los años 40, a partir de los 21 años hacia adelante, y ya para los años de 1954, aquí en Colombia, bajo lo que es el gobierno de Roja Espinilla, es que se da lo que es el derecho al voto. En el 57 es que por primera vez las mujeres votan en nuestro país. O sea, ya hay un ejercicio como tal. Bien, esos, digamos, como antecedentes históricos importantes, hay varios, pero, digamos, aquí menciona esto del movimiento feminista en nuestro país. Bien, el movimiento feminista, ¿en qué va y cuáles son sus bases? Bueno, la primera base que quiere establecer es terminar con los roles tradicionales que se les ha determinado tanto a hombres como a mujeres y poder lograr esa igualdad entre hombres y mujeres que ha sido rodeado por una estructura patriarcal que ha determinado qué tienes tú, qué debes hacer, qué te compete y qué no te compete. Entonces, en eso va la lucha y la causa principal del feminismo. El feminismo, como les decía, lucha contra ese modelo y contra esa cultura patriarcal que abarca diferentes campos donde la mujer siempre ha estado establecida en medio de una cultura de sumisión, siempre ha estado en medio de una lucha. y ese movimiento feminista tiende a articularse también con el movimiento de la comunidad LGTBI. Por lo tanto, no es un movimiento solamente de mujeres, sino que también es un movimiento inclusivo, es un movimiento que hasta hombres, digamos, han participado y se han informado para poder estar inmersa de todo esto. Por muchos años, pues las mujeres han estado en medio de esta lucha. Cada vez cogen más fuerza en nuestro país, sobre todo con lo que es ni una menos, que es ni una mujer muerta más, porque los índices de violencia contra la mujer en nuestro país son bastante altos y esos índices normalmente siempre están perpetrados por o la pareja sentimental, el marido, el compañero a la cual ella le dijo que no, entre otras. Entonces, están en medio de un contexto de personas que están cerca y son las mismas las que atacan, las que agreden, en medio, digamos, como de esa cultura de opresión. Bueno, aquí algo que quiero aclarar es que la cultura patriarcal, o bueno, el patriarcado no solamente oprime mujeres, también oprime hombres. ¿Por qué? Porque establece unos estándares y unos paradigmas que a quienes oprime. Hombres negros, hombres pobres, hombres que no encajen socialmente, hombres que, digamos, no cumplan con unos estándares de lo que es varonil, entre otros. Entonces, realmente, esa estructura es dominante y es una estructura que va a reprimir a lo que es minoría o lo que considera que es por debajo. Aquí, lo que es el movimiento feminista, digamos, actualmente de lo que ha abarcado en nuestro país es, por ejemplo, lucha de lo que es el aumento de la participación política, educación y trabajo, lo que es el equilibrio de las cargas del hogar, que también es importante, lo que son los derechos sexuales y reproductivos, reproductivos, perdón, lo que es mi cuerpo, mi decisión, y lo que es la lucha contra la violencia de género. Esas son algunas pautas de las cuales está en lucha el movimiento feminista, que claramente cada vez ha cogido más fuerza y obviamente también se hizo vigente a lo que ha sido este marco del Paro Nacional. Algo que quiero aclarar es que en estos momentos nosotros no podemos abarcar que el movimiento feminista sí tiene un objetivo principal, que es lograr la igualdad entre hombres y mujeres, pero no es homogéneo. ¿Por qué? Porque hay diferentes ramas. Hay diferentes ramas del femenino que son aproximadamente entre 16 y 20 ramas, que eso lo hace que sea muy diverso. Hay feministas liberales, feministas radicales, feministas evolucionistas, feministas que aplican el ecofeminismo, el ciberfeminismo, feminismo filosófico. Hay una diversidad muy, muy amplia. ¿Y por qué sea eso? Porque cada mujer elige cómo lo va a vivir, cómo lo va a expresar. Entonces, por eso tenemos esa diversidad. Bien, no sé si hay preguntas por este lado. Una pregunta, profe. Sí. Legalmente, ahora mismo, ¿qué busca el movimiento aquí en Colombia? Legalmente. Estos productos que están aquí, las que tengo aquí de color moradito, eso es actualmente lo que está buscando. Digamos lo que es el aumento de la participación política es poder lograr una paridad en el progreso. O sea, 50% hombres, 50% mujeres. Educación y trabajo. Aunque se no lo crean, hay muchas mujeres, o bueno, muchas niñas, que todavía no han complementado su educación hasta ni siquiera hasta novenograda. Esto tiende más que todo a acomodarse en las poblaciones vulnerables, en las poblaciones pobres, pero igualmente se ve. Entonces, la idea es poder, digamos, como lograr esa homogeneidad. Y claramente trabajo, porque dependiendo para tales cargos o tales puestos, tienden a elegir, digamos, hombres a mujeres. Entonces, es también como lograr esa igualdad, ese equilibrio en la contratación de las empresas. Lo que es el equilibrio de las cargas del hogar, poder establecer, digamos, una igualdad entre qué actividades va a ser el hombre y qué actividades va a ser la mujer. Que, digamos, no todo se le determine a la mujer en el cuidado del hogar, en el cuidado de los niños, entre otros, lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Que la mujer tenga la decisión si determinar cuántas parejas sexuales quiere tener, si va a tener hijos o no va a tener hijos. Está también ahí de por medio lo que es la búsqueda del derecho al aborto. El aborto aquí en nuestro país solamente es por tres causales legalizados. Lo que es la malformación del feto, en caso de que la madre esté en peligro o en medio de la violación. Hay un proyecto de ley que está con la idea de que se legalice el aborto, el aborto, perdón, hasta una determinada semana, pero no me acuerdo hasta qué semana. Pero eso es algo que todavía no se ha cumplido. Y pues la verdad, hablar del aborto ahora, si decir si es bueno o malo, ya estaríamos como siendo objetivos. Perdón, no objetivos, sino subjetivos. Entonces, ese, digamos, ese tema no lo vamos a abordar. Y lo que es obviamente la lucha contra la violencia de ingenieros por la cantidad de mujeres que mueren a manos, no solamente de sus parejadas sentimentales, sino también a manos de otras personas. Entonces, esa es como la lucha que actualmente está vigente. Bien, voy a mirar por aquí el chat. Bien, veo aquí varias opiniones. ¿Pero a nivel cultural? ¿Cómo? A nivel cultural, digamos, que quieren buscar cambiar a nivel cultural. A nivel cultural, pues, esa cultura, digamos, machista... Gracias. 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 Bien, bueno, la mayoría de ustedes está respondiendo a la secuela. Entonces vamos a empezar a analizar. Bueno, entonces... Eso también la vimos, pero... ¿Ya la vieron? Pero, o sea, tienen la respuesta ya. O sea, la vimos, pero no con el mismo denunciado. ¿No con el mismo denunciado? Ah, bueno. Igualmente vamos a trabajar aquí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, bueno, un estudio revela... Un estudio revela que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de lo que es violencia a piscina. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitan el endurecimiento de lo que son las penas a las personas que ejerzan la violencia contra la violencia feminista. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señala que el estudio no es confiable y que no es considerado de los distintos contextos de los agres, de las agresiones. Es importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Bien, esto es lo que argumenta el señor. Según la información presentada, la posición del funcionario podría tener como consecuencia... Bien, entonces, aquí se cuestiona la idoneidad de los investigadores que realizan los estudios. Bien, puede tener, digamos, en una parte, ¿verdad? Porque él está cuestionando a aquellas personas que realizaron el estudio, bueno, el estudio en sí. Bien, B, ¿se generen estrategias más afectivas de prevención de la violencia contra la mujer? No, porque él justamente lo está desnegando, entonces, no entra. De las organizaciones feministas, retiren sus peticiones, pues, fácil como tal, porque no las van a retirar. Y C, no reconozca la gravedad de los actos de la violencia contra la mujer. Bien, entonces, de esta que tenemos aquí, que tiene un parte de verdad, podríamos decir que podría ser que no un 50%, pero no abarca a totalidad. Como ustedes lo manifestaron, la C es la respuesta correcta, porque obviamente no está reconociendo la gravedad de los actos de violencia contra la mujer. Los niega y aparte de eso, dice que el estudio no es una fuente confiante. Entonces, aquí no está respuesta y como el compañero no los compartió, es la C. Bien, entonces, vamos aquí a alzar. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia. Déjenme un momento que me saco. ¿Ustedes me están escuchando ahí? Sí, trape. Sí. Ahí les dejé compartir pantalla, ¿cierto? ¿O siguen viendo la pantalla? Ah, no, la siguen viendo. Muchachos, tengo que adelantarme porque me cojo el tiempo. Bien, vamos a hablar aquí, lo que es el movimiento obrero. Vamos a hacer una cosa. Pregúntale, voy a dejar ya al final porque necesito avanzar aquí. Lo que es el movimiento obrero. El movimiento obrero en Colombia, como les decía, desde que llega ese tema de lo que es el tarrocarril, lo que son las construcciones y todo lo que es el tema de la maquinaria, es que comienza el movimiento obrero. El movimiento obrero tiene unos antecedentes históricos desde lo que son las primeras huelgas en 1924, con lo que es la huelga petrolera que se da en Barracabermeja Santander. Posteriormente se le articula lo que fue la masacre de las panaderas como otra forma de revolución y movimiento obrero que bueno, ya posteriormente lo hemos conocido, que fue una masacre representada por el ejército en compañía pues del gobierno de ese momento que era de Miguel Ángel Abadía y que claro, uno de estos ha ido en lucha y en pie de lucha de poder lograr, digamos, esos derechos trabajadores, esos derechos colectivos y uno de esos grandes logros fue en 1950 cuando se logra lo que es el código sustantivo del trabajo, que es precisamente los derechos de los trabajadores que anteriormente no había derecho. Entonces, ¿cómo se logra esto? Se logra lo que es a través de los sindicatos, los sindicatos de trabajadores que buscan pretender establecer un medio, un fin de buscar los derechos colectivos de los trabajadores. Entonces, en medio de esos derechos colectivos de los trabajadores encontramos y establecen regulaciones, leyes, normas que dan seguridad y garantías a los colombianos para que puedan ejercer su trabajo en condiciones óptimas y digamos, entre esos logros se ha determinado como la seguridad social, la caja de compensación, el pago de cesantías, la edad de jubilación, el número de horas laborales que está en ocho horas, el pago de horas extras, los días feriados pagos, pago de prima y pues posteriormente lo que hay en el factor gráfico de la pensión. Estos son algunos logros de lo que ha sido el movimiento obrero en nuestro país. El movimiento obrero sigue en pie de lucha a través de lo que son los sindicatos y las organizaciones como lo que es la CUP, que es una de las que ha dado inicio al paro nacional y ha puesto un pliego de peticiones para negociar con el gobierno, pero pues que no se ha dado ese pliego de peticiones. Chicos, como les decía, necesitamos avanzar porque ya estamos sobre el tiempo. Vamos a hablar sobre lo que es el movimiento estudiantil. Bueno, el movimiento estudiantil en nuestro país más o menos se está abarcando también en 1920 hacia adelante. El movimiento estudiantil siempre ha estado en cada una de las manifestaciones sociales. En su mayoría, siempre, cada vez que hay una marcha, un movimiento social, ahí está el movimiento estudiantil en pie de lucha. En los últimos años ha cogido muchísima fuerza, ya que cada vez hay como una de organizaciones más fundamentadas y más sólidas frente a las luchas que se han ido generando. Y aquí, para hablar un poquito acerca sobre la historia de lo que ha sido el movimiento estudiantil, encontramos lo que es 1929, el año después de lo que es la masacre de las bananeras, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional se organiza, realizan una marcha, en la cual ellos se dirigen hacia el Palacio de Justicia, pero la forma de responderle el gobierno de Miguel Ángel Abadía es respondiéndoles con la Guardia Militar. Ese día muere el primer estudiante universitario en la historia de Colombia asesinado en medio de una protesta que fue el estudiante de Derecho Gonzalo Bravo. Y a partir de allí es que viene una serie de marchas como la de 1954 bajo lo que fue el gobierno de Rojas Finilla y la de 73 que esa fue bajo el gobierno de un conservador donde han muerto estudiantes en marchas sociales, en marchas por vindicación de los derechos. Y aproximadamente han sido uno, dos, tres estudiantes, pero en lo que va ocurrido en este marco del paro nacional, lo que es INDEPAS ha determinado que van 73 estudiantes asesinados. Y ese es el reporte que se sacó hasta el 28 de junio. Ahora bien, entre las luchas que se han generado del movimiento estudiantil, ¿por qué se va? Por educación superior, educación pública, de calidad, gratuita. El movimiento estudiantil está en pie de lucha también para conseguir garantías laborales, ya que no tiene sentido de que tú estudies cinco años pero luego salgas a la vía laboral y no encuentras absolutamente nada porque te piden una experiencia de tres años y tú apenas estás iniciando. O si no, no te dan trabajo porque tampoco hay una cobertura laboral suficiente para todos los campos. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Provocó una migración y al provocar esa migración, pues se van muchos profesionales del país. ¿Y qué pasa? Pues profesionales del país se van a quedar sin profesionales. Entonces, eso también genera un hueco y una brecha grandísima de, digamos, del futuro, de las futuras innovaciones que se puedan generar en el país. Esto es lo que es en pie de lucha del movimiento estudiantil. Y vamos a hablar aquí sobre lo que es las comunidades indígenas y lo que es la diversidad étnica que también es importante abordarlo. Bien, primero hay que tener presente que nuestro país es un país muy diverso, que es un país donde hay mucha diversidad cultural, mucha diversidad étnica, muchas organizaciones indígenas, las cuales pues llevan muchos años en nuestro territorio, pues propios de este territorio como tal, los cuales pues siempre han estado en pie de lucha y en la vindicación de sus derechos como comunidades propias de nuestra nación. Bueno, también hay que reconocer que Colombia es un país en la cual tenemos esa diversidad desde los inicios con españoles, indígenas, afro, mestizaje y demás que digamos crearon un grupo social simbólico pues en nuestro país. Sin embargo, recordemos que tenemos esa llegada de judíos, de gitanos, de personas del Mediterráneo, entre otras, que eso con curso ya pues ha apasionado esta gran diversidad que tenemos. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito acerca sobre qué es lo que pasa en nuestro país con la vulneración de las comunidades indígenas. Bien, entonces, las comunidades indígenas son la representación del 3,4% de la totalidad de la población en Colombia. son uno de los grupos humanos más vulnerables y violentados. Las cifras oficiales más o menos reportan de que entre el 2% de la población son de comunidades indígenas y de alguna manera han sido afectadas digamos por disputa de sus territorios en medio del conflicto armado, las amenazas contra su vida y contra la integridad física, la invasión de sus territorios y el despojo de tierras de manera legal y de manera ilegal. El uso de sus territorios para la explotación de recursos como minería e hidrocarburos, el reclutamiento forzado de menores, jóvenes, la violencia sexual por motivos de género, así como la prostitución forzada, lo que son las conformaciones de grupos armados y las minas antipersonas y bueno, los asesinatos selectivos a sus líderes sociales, maestros y promotores de la salud que estas son algunas de las cosas que ellos los agobian o bueno, los que están sufriendo actualmente por esta situación que se ha desencadenado. Aquí hablamos un poquito de qué es diversidad cultural y qué es diversidad étnica que es importante tenerlo presente. Nosotros tenemos en todo el territorio nacional una cultura y tenemos algo que nos caracteriza a todos con nuestra gastronomía, nuestra religión, nuestras expresiones artísticas y demás, una cultura general, pero está lo que es la diversidad étnica que es esa cultura que se vive dentro de una comunidad con sus propias costumbres, lengua, su propio color de piel, su propia religión y tradiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la diversidad étnica está dentro de la diversidad cultural. Esas, digamos, como esas dos diferencias que podemos establecer ahí. Pero por aquí vi que alguien... No sé si de pronto tienen preguntas. Quisiera saber si tienen preguntas. Yo sé que estamos por el tiempo y creo que hablamos mucho. No, mentira. Bien, profesor, creo que puede terminar las fotos. Bien, chicos. Bueno, de aquí quiero saber si hay preguntas que nos quedan en estos tres últimos minuticos. Por aquí, los movimientos sociales existentes se hacen, se han quedado de manera formal o están... Bien, los movimientos sociales como tal no es necesario que tengan una formalidad. Movimiento social se puede crear de un momento a otro como un estallido social y no necesariamente tienen que estar establecidos por medio de una legislación o una organización. Eso puede ser posterior, pero primeramente se organizan de manera informal. Bien. Bien. Esta era la última pregunta que tenía. La pueden leer y responder. Bien, chicos. Bueno, bueno, aquí se me sale. Estos temas son muy interesantes. Estos temas tienen muchísima tela para cortar. La verdad, bueno, quizás en otra oportunidad se pueda abrir otro espacio, pero pues bueno, espero que les haya gustado y que hayan disfrutado la clase. Espero que les sirva ya mucho. Recuerden siempre, en el momento de responder, tengan una postura no subjetiva, porque al llenarse, digamos, como de tantas cositas, es que yo pienso que esto sí, que esto no, eso los puede confundir un poco. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y que estén muy bien. Gracias.